¡Hola a todos! Shannon, siempre que lo perdemos todo, volvemos a encontrarlo contigo. Si vivieras en el cielo, nos moriríamos solo por verte. Arrancando que es gerundio. Shannon, eres nuestra perdición. Estrella de Instagram, modelo y una auténtica dulzura del mundo de la moda en esta época de Internet. Siempre nos preguntamos por qué todas las bellezas sonríen iguales. Y la ciencia todavía no ha dado respuesta a tan compleja cuestión. Shannon McMullen llegó a este mundo en agosto del año 1999 en Florida, Estados Unidos. Con una cara, unos ojos, una simpatía y un halo de hermosura que ha dejado a todos asombrados. Su figura de 135 centímetros está bajo la firma de Welch & Mina Models. También ha trabajado para Gucci, Honey Beardette y Hollister. Su figura debe su cálida belleza a una vida ordenada, una dieta vegetariana y mucha alegría. Su aventura en Instagram empezó en el año 2018 y a día de hoy puede presumir de más de 150.000 seguidores. También es muy activa en TikTok, donde la guardan 30.000 fieles a diario, expectantes de más contenido. No olvides suscribirte para futuros vídeos y compartir nuestro rico contenido. Así que no seas perezoso con esos dedos, dale a like y suscríbete. Tu apoyo nos motiva para continuar esta linda aventura. La hermosa McMullen muestra una naturalidad posando que enamora. Es normal que las marcas la adoren y quieran su figura como imagen de sus productos. Entre sus aficiones, nada fuera de lo normal. Realizar sesiones fotográficas y viajar. Como podéis observar, una chica sencilla con gustos sencillos. Shannon, quisiéramos ser una rosa. Para estar en el jardín de tu corazón. Te queremos Shannon. Besos y abrazos. Hasta el siguiente vídeo, gente de mis amores. Sincronizarse. ¡Gracias!